Bueno, yo creo que yo me involucré toda lo que yo denomino mi participación cívica. Yo nací en una estancia acá cerquita, mis padres eran inmigrantes italianos, yo nací en una estancia cerquita y después ellos compraron un pedacito de campo en el partido de Carmen de Areca, donde Linda Consalto, Alambrado por Medio Consalto. Y finalmente en el año 42 se vinieron a vivir ahí al costado donde ahora están haciendo esa casita para que yo fuera a la escuela. A partir de ahí no me moví nunca de acá, o sea que me considero un gajero genuino, auténtico, legítimo, por decir así, y bueno, empecé toda una vida de, me gustó, me impulsó mi padre, fundamentalmente mi padre, me impulsaba a estar en el ambiente público, en el club, inicialmente nosotros acá teníamos en GAN, en los años 50 teníamos dos instituciones, que era el club, el salón donde se hacía un baile por mes, no había otra cosa, y la escuela, yo fui a la escuela vieja, a la escuela donde está el jardín de infantes ahora, que se pasó a la historia un poco por la denominación de la escuela del ranchito. ¿Por qué ranchito? Porque a medida que GAN fue creciendo, suponemos que fue creciendo, llegó a tener 2.000 habitantes en la década final de la década del 30, de la ciudad, producto de familias muy, muy numerosas, y lo mucho trabajo rural que había en aquella época. Vos calculás que las juntadas, las famosas juntadas de maíz, implicaban que venían 400, 500 personas de afuera, porque acá estaba la estancia del 25 en aquella época de los Carabazas, que sembraban a lo mejor lo que hoy sería el equivalente de mil, mil y pico hectáreas de maíz, todas juntadas a mano, troja, trojero, chatero, bollero, pero después empezó lo que yo denomino con la advenencia del gobierno de Perón, la industrialización del Gran Buenos Aires, y vos veías pasar por esta calle, porque era una calle, no es la avenida de ahora, los camiones con ladrillos, llevaban 7.000 ladrillos, los camiones Chevroletito y los Ford aparecidos después de la guerra, y los años 60 también, y llevaban 7.000 ladrillos, y se empezó a ir la gente de GAN, los jóvenes, los que buscaban alguna perspectiva, porque acá se estaba agotando también el tema del trabajo rural, porque aparecía la mecanización, entonces algunos se fueron quedando, pero cada vez menos, y lo que yo veo en el ciclo histórico que después, cuando prácticamente habíamos quedado en lo que sería abajo en el piso, y se empezaron a ir buscando nuevos horizontes, la gente con dinero, o que tenía posibilidades económicas, buscando esas comodidades que nosotros acá no teníamos, ahora tenemos un pueblo hermoso, pero éramos oscuros y de tierra. ¿Y cómo surge la idea de contar todo lo que usted narra en el libro? ¿Cómo surge la idea de decir, bueno, ha llegado un momento en mi vida en el cual voy a escribir acerca de lo que yo viví? Mira, cuando yo era, más modestamente, director de esta escuela, ya hace 35 años que dejé el magisterio, había hecho una monografía de GAN, en aquel tiempo estaba el CIE, no sé si todavía existirá o no, era curso de perfeccionamiento docente, y en uno de esos cursos, yo te hablo de 40 años, nos exigían a los que concursábamos una monografía sobre determinados temas, o yo elegí lo que era mi pueblo, entonces hice todo un relevamiento, cantidad de horno de ladrillo, de esto, del otro, de aquello, qué bien. Ese fue mi primer antecedente. Esto surgió realmente de esta forma, yo visitaba un médico de salto, o visito un médico de salto, que un día me dijo que antes de morirme, así me lo dijo, tenés que escribir todo eso que vos te acordás, porque tenés buena memoria, de cómo vivió, porque el día que vos desaparezcas, dice, no veo otro que se haya preocupado por dejar algún testimonio. Bueno, lo tomé en serio, tuve algunas dificultades iniciales, no podía dar con el grabador, porque me habían vendido un equipo que yo teóricamente, lo que yo hablaba, salía en la pantalla de la Nogu, que no salió. Después me hicieron comprar un grabador profesional, como usan los periodistas de alto fuste, llamémosle por decir así esto, que tienen trascendencia nacional, que dice que no escriben ellos. Vos ves los artículos de ellos, pero no están escritos, están redactados por ellos. Tampoco funcionó porque dice que tengo el timbre de mi voz, es muy particular, no sé qué tiene de particular, pero dicen que es particular y cuesta grabarse, o por lo menos es lo que me dijeron a mí. Y finalmente ese desafío lo acepté y empecé con un chico, el que el día de la presentación del libro estaba al lado mío, que tengo un orgullo enorme y la amistad de él, y él hizo toda la parte de la computadora. Entonces finalmente hubo que teclearlo todo. ¿Y cómo surgió? Porque el objetivo mío ahora es dejarle a las generaciones jóvenes, no a las de mi edad, un antecedente de lo que fue su pueblo. Así como yo no viví desde el día que llegó el tren, que para mí es la fecha fundacional de GAN, le guste o no le guste a alguna persona, pero para mí es así, y desde el día que llegó el tren, vamos a ponerle hasta los años 45, yo viví de lo que me contaron. Tuve suerte que a lo mejor la naturaleza me ha dotado de una buena memoria, que me acuerdo, que me interesa, que me gusta, que me gusta saber la fecha. Tengo bastante grabada la fecha de nacimiento de casi todos mis amigos, digo es clase tal, clase tal, clase tal, no sé. Son cosas naturales que no las ejercité tampoco. El objetivo es dejarle a las generaciones futuras por lo menos un elemento de discusión, un elemento para debatir posteriormente que tuvo razón, no tuvo razón, se equivocó, no se equivocó, esto fue así o no fue así. Pero un basamento, un borrador. No es cierto, nada más que un borrador. Y después, yo tengo una perspectiva, gracias a Dios y la Virgen, que me permitió ver en Europa fundamentalmente, que estos pueblos, con el desarrollo de los años, se van a convertir en lo que se llaman los pueblos dormitorios. Ya no vamos a ser industriales. Acá la cabeza de la industria va a estar en salto. Porque ya lo tenemos visto desde que el doctor Miliaro fue intendente municipal con la erradicación de Arcor, porque hay que decirlo con toda la letra, fue así. Vos sabés que yo no fui peronista, ni soy peronista, pero no puedo dejar de reconocer dónde estuvieron los hechos reales de salto. Entonces, el centro industrial, el centro que va a ocupar todo, son ellos. ¿Cierto? Está salto. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y nosotros vamos a ser los residentes. Vos te sentás acá cuando yo me levanto a las seis de la mañana, a las seis y media, y ves pasar los autos que pasan todos. ¿A dónde van? Al cordón industrial de salto. Los chicos nuestros. ¿Pero dónde vienen a vivir? Y a dormir, y a divertirse, como hoy, que andan dando vueltas? Acá. Y a lo mejor ahora a la noche se van a salto. Sí que se van. Se van a los pubs, se van a los bailables, los que haya, pero vienen acá. Yo creo que ese es el destino que nos tiene reservado, o el destino, no, el final, que nos tiene reservado la historia para estos pueblos así. Entonces, me parece a mí que detrás de todo eso, lo que los gajeros debemos bregar, con la ayuda del Estado que algún día se tiene que acordar de nosotros, como corresponde, en posibilitar que todos esos jóvenes empiecen a hacerse su casa, hacer su familia, educar a sus hijos. Debemos intentar mejorar, no lo voy a juzgar porque no soy quien, mejorar la educación, mejorar la atención de la salud, mejorar la atención de los viejos, cosa que acá no la tenemos en GAN todavía. Porque cuando vos tenés una persona que ya está totalmente imposibilitada, si no la podés tener en tu casa, la tenés que llevar a alguno de estos lugares concentrados que hay en Salto, o en algún otro lugar también los hay, seguro. Y bueno, yo no digo que algún día lo tengamos que tener acá, pero tenemos que tener las facilidades y las posibilidades de todo esto. Me despertó eso y tengo una secreta esperanza, que el 16 de octubre de este año, los sectores de GAN, todas las instituciones, le pongan a veces cierto antagonismo, envidia, no sé qué, lucha intestina, y hagamos la gran celebración. La gran celebración para nosotros es fijarle la fecha de nacimiento, o sea, la partida de nacimiento de nuestro pueblo. Es lejana, hace 120 años va a ser este año, es lejana. Pero algún día la tenemos que hacer. Pero fundamentalmente con otro objetivo. Acá hay Gajero que hace 50, 60 años que se fueron. Algunos se fueron grandes, murieron. Otros se fueron pibes. Hoy han de tener cerca de 70, 80 años. Hugo Viola tiene 92 años, no se olvida jamás de su pueblo, pero ya no puede venir como antes venía en su auto, y venía y visitaba uno, visitaba otro. Por ese día hay que traerlo. Hay que pedirle a los hijos, no sé cómo harás, no sé si se podrá movilizar, pero tenés que traerlo, y hacer el gran festejo descubriendo un monolito en lo que yo denomino el paso a nivel, el original paso a nivel, porque ahí estaría, como quien dice, la esencia del meollo de crecimiento de GAN. Ese es el objetivo. Muy bien, nosotros le agradecemos mucho y sentimos mucho orgullo porque alguien tan cercano del partido de Salto, perteneciente a Salto, porque GAN forma parte, esté teniendo esta iniciativa, esta expectativa, estas ganas y más aún ligado a la educación, a la cultura, a la rama académica, que el día de mañana puede quizás darle formación a una continuidad en la literatura, porque quizás otra persona toma la posta y continúa con esta historia. Acá hay chicos muy capaces, hay jóvenes capaces, a lo mejor a nadie les despertó el interés, por así decirlo, nadie les despertó el interés, pero yo estoy seguro que va a ocurrir y lo van a hacer. Con respecto a este año, voy a aprovechar esto, lo que sería un chivo en la publicidad, para mí este año es un año clave para GAN, porque fíjate, si el gobierno realmente encara bien las cosas, el gobierno nacional, este año es bicentenario de la independencia argentina, 1816-2016, 200 años. Este año son los 100 años de la radicación de la escuela número 5, con el número 5 en GAN. Arrancó, no se sabe bien el mes, si está en el libro la foto de la que fue la primera maestra directora, que vivían en un galpón lo que era la vieja escuela. Después estaría este otro proyecto para llevar a cabo, que sería el más costoso, porque el monolito demanda mucha guita, mucho dinero. Y después finalmente, a partir del 21 al 26 de diciembre, se cumplen los 90 años del club. ¿Qué coincidencia? La escuela y el club son las entidades decanas de nuestro pueblo. Estamos hablando de 100 años y 90 años. Y si nosotros queremos realmente mantener viva nuestra esperanza y nuestra expectativa de vida, tenemos que darlas a conocer, manifestarlas, alegrarnos, pensar que subsistieron durante tanto tiempo, que no se las comió el progreso, que no se las fagocinó con los años. Vos fijate, pueblos incipientes que hubo hace un siglo, hoy son cuatro casas. Y yo siempre digo que quizá en esos pueblos faltaron la generación que tuvo Gann, la extraordinaria generación que yo llamo la generación del 20, la que edificó Gann, la que puso la guita, la que pagó esos cordones que están ahí. No lo hizo el Estado, ¿eh? Lo hicieron los vecinos con la generación. Bueno, en cuanto a la educación, un poco lo mío fue anecdótico. Yo estaba estudiándola en San Martín, 48, 49, 51. En tercer año me llevo matemática examen. Cuento esto a lo mejor después, si querés lo publicáis, si no, no. Me llevo matemática examen. La rindo el 15 de diciembre. Obtengo una muy buena nota, porque la llevé accidentalmente, por un capricho. Y a la tarde aparece mi madre, yo era pupilo en el viejo colegio San Martín, el viejo colegio. Y me dijo, ¿cómo te fue? Bien, le digo mamá. Dice, bueno, ayer te inscribí en la escuela normal de Junín. Yo en ese momento le hubiera querido despachar a mi vieja. Entonces me dice textuales palabras, papá, ¿quieres que sea maestro? Bueno, fui a rendir examen, lo aprobé. Digo, bueno, voy a estar la última semana, la primera semana, y me voy a venir porque no me gusta. Pero la primera semana, no sé, algo cambió en mí, me gustó. Finalmente terminé recibiendo el título de maestro, no sé si era maestro o no, no sé. El papelito decía que era maestro normal nacional. Y después en el año 56, un 3 de junio de 1956, a las 10 y media de la mañana, me llaman del único teléfono que había en GAN, que estaba acá donde está el centro cívico, ahí estaba la Casa Pérez, con el 6-9, que me ofrecían ir a una escuela que estaba alejada, allá a 12 kilómetros de acá, entre el barro, que había una maestra que hacía 15 días que estaba varada y no se podía venir, porque había unos barriales de San Miguel. Yo le dije que no. Vengo acá y mi papá me dice, ¿para qué te querían, Cuki? Y yo digo, tato, yo era tato para mi padre. Digo, porque quieren que vaya a una escuela allá. Y entonces salta mi vieja y me dice, tenés que ir. No, papá, tenés que ir. Dice, vos naciste en esa estancia que está enfrente. Dice, yo viví, ahí me dieron de comer cuando vine de inmigrante. ¿Qué es esto? Empezó con esa historia. Y bueno, volví de vuelta al teléfono y dije, voy a ir. Voy a ir. Bueno, y se recuerda que vos tienen que ir temprano porque tienen que traer a la maestra de vuelta. Hagan. Que el marido la venía a buscar acá. Pero acá, venga. Y eso, me acuerdo que estábamos saliendo y esta querida amiga que ya falleció, iba diciendo cuatro años en este infierno, cuatro años, y mirando la escuela, lo que era la escuelita. Y yo decía, pobre mujer, ¿cómo habrá hecho para estar cuatro años en esta escuela? Y yo me quedé catorce. Un poquito más. Y después me vine acá, era el único que yo pedía, y me pasé unos años maravillosos, pero maravillosos. Con eso te digo todo. Y voy a ser cuestionado por los inspectores porque nos daba instrucciones escritas. ¿Y qué vamos a dar instrucciones escritas? Si con el grupo de maestras que había, nos juntábamos en el recreo largo, y ahí planteamos, mirá que pasa esto, pasa esto, 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 y quedaba todo entre nosotros. Y ninguna dijo nunca, Pérsico no informó tal cosa, o Pérsico no informó tal otra. Entonces pasé unos años, bárbaro. Y los padres, que muchos de ellos habían sido mis compañeros de la escuela primaria. Entonces nos encontramos como ser hoy, domingo a la tarde en el club, y ahí solucionamos las cosas en la escuela. Che, ¿qué vamos a hacer con la cooperadora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Ahí encárgate de eso vos, encárgate de todo. ¿Sabés qué cosa linda fue? Y a partir de ahí, después, terminé, me jubilé, año, fin del 80, el 31 de diciembre del 81, me convoca Pancho Dirolli a que lo acompañe en su gestión como intendente de Salto. 45 años tenía yo en ese momento. Y bueno, el ego a veces me llevó a decir que sí. Tuve siete meses nada más. Porque le había dicho que yo no quería estar mucho porque quería llevar a mi mamá a Italia en su último viaje que hizo. Realmente fue su último viaje. Pero me abrió las puertas de empezar a frecuentar Salto bien. Estoy muy feliz de todo eso. Estoy muy, muy feliz. Muy bien, nosotros le agradecemos muchísimo y estaremos de vuelta recordando memorias muy pronto. Espero, espero estar vivo para poder recorrarla. No, 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 porque vos sabés cómo es la historia de la vida. Yo le agradezco a Dios primero que me tenga vivo acá. Segundo, que me tenga, yo diría, cuerdo y coherente, que es la otra fundamental. Y la otra cosa que le agradezco enormemente, que me permita ser entusiasta con las cosas de mi pueblo. Yo sé que soy demasiado fanático. Sí, soy demasiado fanático. Y bueno, que va a ser, es una debilidad humana. Muchas gracias. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias por venir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!